Hey que tal chicos, que tal chicas, la saluda 182MX en un capítulo más de Days Gone Y bueno, estoy de nuevo aquí en la zona donde está la infestación Y estoy básicamente por algo, porque me pidieron que viniera por un Walkman Que la primera vez que lo intenté salió mal, si recuerdan La última vez que estuve por aquí, estuve en una cueva, si recuerdan Que también mataron a la persona que tenía que salvar Y entonces todo fue muy mal cuidado, que si este se da cuenta que estamos aquí Ah por cierto, no tengo munición, no tengo munición porque viene a matar gente Aquí viene este chaval, vamos, ven 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 ven, no quiero que hagas ruido y que despiertes a los demás Pero vamos a ver, ok Bien, entonces mataron a la persona que tenía que rescatar y pues obviamente no pude pasar esa misión Tenía ya poco tiempo, ¿sale? Por eso no, la verdad es que no, no seguí adelante, ok Perdón, estoy, es que no puse el cronómetro, ¿vale? Nuevamente no puse el cronómetro, ya está fallando el teléfono de mi trabajo Lo estoy haciendo con ese de hecho Vamos a ir rápido por el Walkman y vamos a salir de aquí ya Porque ustedes saben que esta es una zona de Horda Y pues nos podemos meter en un problema si nos atrapan aquí Creo que según yo cualquiera de estas zonas Me da el Walkman, ¿no? Todas las que están marcadas, es súper extraño Pero sí Y en automático, chicos Me desaparecen las otras Que por eso se me hacía tan raro Ah, mira, mira, mira Por eso se me hacía tan raro, chicos Que me marcara tantas, ¿no? La Horda debe de estar ya cerca Acuérdense que cuando es de noche salen Y cuando es de día pues se mantienen en su zona Hay que ir a dejar esto a Weaver Se está haciendo de día, si no me equivoco O ya es de día, no lo sé Bien, chicos Pues lo siento mucho La verdad es que no había podido grabar No se me han dado las cosas últimamente Salía a Salamanca, ¿ok? El sábado no pude grabar Porque le festejamos un cumpleaños a mi abuela Y nada, ya no pude grabar Ayer domingo Pues estuve un poco ocupado Y tampoco pude grabar Hasta hoy lunes De hecho, esta es la segunda vez que estoy grabando esto Para que vean que las cosas no han salido como yo quiero Cuando se trata de grabar Resulta Que no se grabó el audio ¿Por qué? No tengo ni idea Pero no se grabó, chicos Entonces Pues son cosas que me pasan, ¿no? Más seguido de lo que ustedes creen Fabricar Ok Fabricar Bien Pues nada Vamos a entregar la misión Vamos a seguir adelante Les digo Ya había hecho yo toda esta parte Creo que por ser de día Me puedo encontrar con la horda, ¿eh? Volveré después a terminar de quemar estos nidos Sí La horda podría estar No, no está Ok Pues eso es bueno Ya después volveré Sí, volveré a quemar los nidos Pero con más calma ¿Sale? De momento les diré Que... Uy, cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy! No, es un Richard aparte No quiero pelear con él Es más rápido que yo Bueno, que la moto No quiero pelear con el Richard De verdad Pero como estaba ahí paradito, ¿eh? Ahora es de día Podrían emboscarme por aquí Lo cual pasa más seguido De lo que nosotros pensamos, ¿eh? Ok Me queda la duda Si estoy grabando o no Creo que sí Eso espero Si no, les juro que Voy a bajar, ¿ok? Uy, pero que no tengo No, olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo No bajo Que me siga mejor Ven, 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 ven A ver si viene por aquí Lo dudo mucho Lo matarían rapidísimo No vino, ¿eh? Creo que la programación De estos chicos Les impide entrar todavía aquí Bien, vamos a entregar la misión Les digo Vamos a hacer esto Que estoy haciendo por segunda vez Lo más rápido posible Me adelantaría A decirles qué pasó Pero bueno Prefiero que lo vean Así que Entregamos el Walkman A Weaver Y luego vemos Qué es lo que sucede ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué estás en mi curso De obstáculos todavía? ¿Por qué no te esfuerzas? Recuerden que estos chicos Se toman muy en serio Lo de ser militares Ah, por cierto Tengo que recargar, ¿eh? Mis armas Tengo que recargar mis armas Porque Vengo ya Vacío Ok, a ver Entregamos primero ¿Les parece? Ah, es que Claro Me lo marca aquí Pero no es aquí A ver, antes de esto Vamos a hacer esto ¿Les parece? Necesito hacerle reparaciones Ya a mi motocicleta Porque La verdad es que Está súper dañada Pero no Creo que no tengo Nada de chatarra Vamos a ver si puedo Dejar cositas Uf, aquí bastante Ok Pues claro Que está con vida Casi no sale de aquí Bien Llegamos Esta es súper cara Lo que pasa es que estoy gastando muchísimo No, espera No, espera Inventario lleno Comprar Bien Ok, este todavía está bloqueado Todavía no tengo nivel de confianza Y Vamos por acá Para ver si tengo un poco de comida Carne, flores No sé Ok Bien Vender todo No era mucho La verdad es que no era mucho Pero Bueno, está bien Y ahora sí Entregamos misión Me súper molesta este tipo De verdad O sea Me dan ganas de ponerle una patada En Donde más le duela Ok Está súper dañada Espero pronto poder Este Ah que no es por aquí Vale, vale, vale Perdón No responde También ya La moto esta No responde La verdad Mira es aquí Hola No puedo entrar de verdad A ver Eso no lo había Está bloqueado Para la moto Bueno Está bien Está bien Pero no lo tenía que aprender A la mala ¿Están de acuerdo? Ok Aquí no es Es acá Oye Hola amigo ¿Cómo te fue? Esto es lo que encontré Amigo ¿Qué tenemos aquí? Ah Hermano Me salvaste la vida amigo Claro Gracias Necesitas otra cosa Weaver Weaver ¿Tú? Seguro Oye Cabo St. John Eres bueno hermano Hermano De otra madre Ok Bueno Por fin Después de Tanto tiempo ¿No? ¿Y ahora qué? Ah Ok Creo que esto Bien Pues está aquí Marcado Enseguidita ¿No? Temporalmente Fuera de las regiones Del sur Está bien Voy a seguir adelante Quiero seguir Con la misión principal Revelación Anoche Un nuevo grupo de reclutas Se unió a nuestras filas Y ya prestaron juramento Viajaron de lejos Desde el este El oeste El sur Y el norte Su llegada a este lugar En este momento No es un accidente Nos traen noticias De más campamentos Como el del sur Que purgamos Campamentos llenos De degenerados Ladrones Drogadictos Y asesinos Nos amenazan A todos Todos los días Vivimos a la sombra De la muerte Pero esa sombra No la proyectan Los freakers Rabiosos Que nos rodean Ellos Ellos Son parte Del plan De Dios Ellos Son parte De su castigo No 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 son Los freakers Los que amenazan Con destruirnos Es nuestro prójimo Como Noé Lo hizo antes Construimos un arca Para salvar a la humanidad Para salvar Nuestro conocimiento Y así Poder reconstruir Cuando las aguas Retrocedan Pero en esta era Aquí En el fin del mundo Dios no está enviando Océanos Para que se alcen De sus lechos Y acaben Con los condenados Esta vez No habrá Bautismo De agua No Claro que no No En esta última era Somos La inundación Nos envía A nosotros Para bautizar Al mundo Con Fuego El día de hoy Empezamos Una guerra santa Contra Todos aquellos Que invocaron La ira de Dios Iremos Al norte A buscar A los depravados Y los purgaremos No, 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 no Contéste Estoy aquí Ok, ya espero Que estés listo Porque lo haremos Lo haremos a uno Dame tus coordenadas Hecho Espera ¿Dónde estás? En el centro Del lago del cráter En la isla Guizar con los militares Desactivate los lanzacohetes Ah, mierda No, lo haré ahora mismo Llámame cuando estés listo O Brian fuera Vale, pues es que Se volvió loco Este tipo ¿No? Debo ir hacia los lanzacohetes Deben estar En las torres Deben estar En las torres Se volvió loco No sé qué Este trama No sé Se supone Que pueda estar aquí La verdad es que No tengo ni idea Pero bueno Desactivamos esto Bien Y ahora vamos por Sara Es hora de escapar Me parece ¿No? Y también como Como decía Si el mensaje Este Si sigo adelante Ya no voy a poder regresar ¿No? A esta zona La guardia O lo que sea Que esté haciendo Allá afuera Órdenes del coronel Tengo que vigilarla En todo momento Pues al carajo Con el coronel Oiga Cuide su lengua Las cosas Están cambiando aquí Y si no sigue Las órdenes Revisa que vaya nadie Estás bien No hay nadie Ok ¿Cuál es el plan? Necesito que empaques tus cosas Nos vamos ¿Cómo saldremos de aquí? Está lleno de guardias Oye, ¿confías en mí? O'Brien Aquí estoy Nos dirigimos al cono Tenemos solo un intento He enterado O'Brien afuera ¿Quién es O'Brien? ¿A dónde vamos? No hay tiempo de explicar Tienes todo No vamos a volver Sí, lista, vamos Ok, quédate cerca Y si vemos a alguien Oye En caso de que no hayas leído mi nota Eh No sé de qué nota me habla Te encontré Gracias O'Brien Él era soldado de Nero Estuvo ahí esa noche Que te dejé En el helicóptero Nero Sí, sí Mierda Los veo, eh Mierda, él nos dejó ir Mierda, más guardias Bien Bien, quédate aquí Oye, vamos Hay que rodearlos Bueno ¿Y O'Brien? ¿El del helicóptero de Nero vendrá? Sí, mira Es una larga historia Te la contaré cuando estemos seguros ¿Espera? ¿Siguen volando? Picon Deben tener recursos Laboratorios Equipo Pues sí Estoy seguro de que sí Mira, puedes preguntarle a Brian Cuando lo veas Otro guardia Ok Es que como tiene un rango Más alto Ella Creo que Obviamente A ella no le pueden decir nada Lo mandó a dormir, ¿no? Es que dice Mierda, si puedo hacer que se muevan Yo pensé que iba a hacer otra cosa Y lo Lo duerme, ¿no? Aquí hay un bug Bien, bien, bien Viene muchísima cinemática, ¿eh? De hecho Gran parte de este capítulo Es cinemática Pero bueno Es que ya tengo que subir algo O sea Tengo una semana Sin subir nada Ok Lo hicimos ¿Y él? ¿Dónde está Brian? Él va a llegar Él va a llegar Solo hay que... Mierda Caballeros, estamos en la cima Desde donde pueden ver La increíble vista Ah, teniente Le estaba dando un recorrido De la isla A estos reclutas nuevos Estamos a punto De entrar al arca ¿Por qué no te unes? Ah, bueno... Caballeros, ella es La teniente Whitaker Dirige una parte De la investigación Del uso de veneno Para derrotar A nuestros enemigos ¡Traidor! ¡Dónde está! ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, atrás! ¡Atrámelos! ¡Oye! ¡Sótero! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¿Qué está pasando? ¡Me hablo! Vaya Estaba tratando de decirte ¡No le escuches! ¡Él es un asesino y un espía! ¿Por qué preferirías Escucharlo él y no a mí más? ¡Me conoces bien! ¡El líder de ese acampamento Lost Blade Procedió aquí! ¡Es en serio! ¡Yo nunca había visto A este hijo de puta! ¡Corona, él debe creerme! ¡Suficiente! Bien Te escucho Le estoy diciendo Es un espía Matt, este hombre está loco Nunca lo había visto antes ¡Este miente! Llega así de repente Y ahora vas a creerle a él ¿De qué campamento dices que vengo? ¿No? ¿Qué mierda? ¿Piensas? No estoy mintiendo Haz que nos enseñe su espalda ¿Qué? ¡Enséñanos! ¡Suficiente! ¡Basta! Es mi última advertencia Bien, ahora hallaremos la verdad En este asunto No levantarás falso testimonio En contra de tu prójimo Capitán Curry Ese es el octavo o el noveno mandamiento No lo recuerdo bien, señor Dime lo que viste Y no me mientas, hijo Lo sabré Atacó a una mujer En el campamento Lost Lake ¿De qué mierda estás? ¡Cabo! No estaba usando una camisa El hijo de puta tiene un tatuaje Que le cubre la espalda Una mierda satánica Algo así como un perro Un perro muerto Masticando una cadena O algo así Se ve diabólico Yo lo separé de ella Estaba ebrio Y peleó mucho ¿Quién sabe qué diablos hubiera pasado Si yo no hubiera estado ahí? Haga que nos muestre Su espalda Y veremos quién miente Lo siento Esto no tiene sentido Voltenlo Llevas la imagen del cancerbero El perro de Hades Qué apropiado Que te descubrieran justo ascendiendo Desde el inframundo Pero tú no eres El cancerbero ¿Sí? Di con St. John Él miente Él está mintiendo Te escondes tras nombres angelicales Yo nunca lastimé a nadie Y te vistes con mentiras La verdad es que a él le expulsaron Del campamento Tú eres Judas Escúchenme ¿Y tú, teniente? Qué conveniente que estuvieras Con el errante Cuando llegó el helicóptero de Nero Coronel, no sé De qué está hablando Estuviste en un campamento Nero Que fue arrasado ¿Cuánto tiempo has espiado? ¿Desde cuándo? Te lo prometo No he estado ¡Más mentiras! Espero esto de errantes Espero que hombres como él Me traicionen Pero un oficial Coronel ¡Fui yo! Fui yo Coronel Yo Mentí Si viera en vivo el sitio Encontraría un radio Porque yo los llamé A la teniente Me dije que Necesitaba su ayuda Para revisar un envío Pero en realidad Necesitaba un rehén Deacon St. John Errante Estás ahí Soy Nero Soy O'Brien Errante Lo siento El cabo St. John No está disponible ahora ¿Qué? ¿Quién habla? A veces En la búsqueda de la verdad Se derrama sangre De inocentes Lo siento, querido Liberen al soldado Sarkozy, ¿era así? Sí Y Curry Quiero que encierres A este errante Mañana a las 700 Será sometido A un juicio Y será ahorcado Teniente Suficiente Tenemos trabajo Ven Cuéntame más De este campamento Lost Lake Sí, señor Todo lo que quiera Teniente Por favor Vamos Arriba ¡Tú! ¡No! Bueno Lo quiso atacar Pero bueno El teniente También sabe ¿No? Sabe lo que tiene Bien Les decía Mucha cinemática Porque viene otra Cinemática Pero Igual Y lo puedo dejar aquí Ya veremos Ya veremos Ahorita mismo Van unos 22 minutos Casi 23 Y con esta otra Que dura Unos 2 o 3 minutos Pues bueno Voy a estar ahí ya Arrundando Los 30 minutos Y quiero que se suba Rápido el video Bien Me pareció Irte a respirar Pudranse Bien Eso significa Que la mierda No te ha acabado Ok ¿Por qué? Tu tatuaje Un perro muerto Mordiendo sus cadenas Eso no se ve a diario Investigue Antes de liberarte Yo No sé Traté de entenderlo Le quitamos esto A la teniente Cuando llegó Al campamento Supongo Que es tuyo Si es mío Y tu esposa No se llama Beta No Cierto Todo este tiempo Estuviste Buscándola Me preguntaste Por qué Es muy simple Como yo lo veo Cualquier hombre Dispuesto a enfrentar Todo por su mujer No merece Morir colgado De una cuerda Oye un segundo Estás Estás ayudando Bueno Eso significa Que los van a colgar No vamos a volver El coronel Es un loco De mierda Guerra santa Genocidio ¿Qué mierda Es todo eso? Si Bueno ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos hacia el este Si Tal vez lleguemos al reino Ven con nosotros No No puedes volver La milicia te disparará Apenas te vea No me voy a ir Sin ella Y Tengo que ir al norte Tengo que decirle a Es demasiado tarde para eso ¿Por qué? Pasaron toda la noche Despejando el paso Santiago ¿Qué? Esta mañana Partió un convoy Hacia el norte Ay mierda ¿Seguro de que No quieres venir? Si Seguro Buena suerte Deacon St. John Oye Cowie Cuando dirige el coronel Perdón Perdón Dejen Escribo Pero tal vez No hubiera sido tan malo Si hubiera servido Con alguien como tú Sabes Tal vez No es tan tarde Ok Bueno Voy a tomar todo esto ¿Sale? No, espera Este Voy a despedir aquí Perdón Tengo una llamada importante Pero yo Pero yo No me rendiré Voy a encontrar una forma Voy a volver por ti Lo juro por Dios Volveré por ti Vale Pues nada Siguiente Siguiente capítulo Sí Ese es el camino más rápido Ya Déjame hablar Siguiente capítulo Pues a rescatar a Lost Lake Pero de momento Aquí despido Así que nada Un saludo Pórtense bien Y adiós Pórtense